Gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, no puedo dejar de preguntarle inicialmente por lo que se está viviendo en el país en estos últimos días. Lo ocurrido precisamente en Manaví, el asesinato del alcalde Agustín Intriago, que pone sobre la mesa también esa situación complicada a la que se ha enfrentado este año el país también dentro del ámbito político. Hemos pasado ya dos procesos electorales, estamos en medio de uno, el otro en las elecciones sesionales, donde candidatos amenazados, asesinados, ahora funcionarios. ¿Esto de aquí en qué escenario nos ubica desde su punto de vista, abogada? Bueno, no quiero dejar pasar y felicitar. Ayer fue la cantonización de mi cantón, Chone, 129 años. Hoy día 488 años de fundación de esta maravillosa Perla del Pacífico, un abrazo a todos y tal vez no con tanto espíritu de fiesta, ¿no? El día de ayer tuve una reunión de trabajo con los embajadores de la Unión Europea y yo les pedía la colaboración en el tema de la asistencia al trabajo en conjunto, en el tema de seguridad. Estamos hablando de delincuencia ya no solo común, ya no solamente el carterista, el que te roba en la calle, sino el que te asesina y bandas organizadas a nivel internacional. Y ahí hablábamos que gran parte del cargamento de droga que llega a Europa sale de este maravilloso puerto. No puede ser que Ecuador sea conocido, porque llegan cargamentos contaminados con droga. Que llegan a Amberes, el 60% de la droga que ingresa es del puerto de Guayaquil. El volver a recuperar ese Ecuador, de Ecuador ama la vida, de Old Unidice Ecuador, de que la gente venga y conozca este lugar maravilloso, es una necesidad urgente y para eso la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo transnacional, se requiere un trabajo en conjunto y eso fue parte de mi agenda el día de ayer de la reunión con los embajadores de la Unión Europea y de varios países de Europa. Eso como primer eje de trabajo. Y lo siguiente, el presupuesto para la Policía Nacional. Mire, decretos de excepción. Van 16 decretos de excepción, pero también van 16 políticos entre asesinados y agredidos. Solamente de mi partido político, en lo que va del año, un candidato a concejal en Manta, un candidato a alcalde de Puerto López, asesinados, previo a las elecciones. Un concejal en funciones, electo en este periodo, asesinado. Solo en mi partido político, tres personas. De otros partidos políticos, lo mismo, 16 personas. Este fin de semana, el alcalde, uno de los alcaldes con mejor evaluación, 60% de la victoria. Ya el tema de seguridad ha rebasado a tal nivel. Matan fiscales, policías, políticos, autoridades en funciones. O los tienen amenazados. O los tienen amenazados por contratos. Pero, ¿qué requieres aquí? Una intervención seria del Estado. Un decreto de excepción no me soluciona nada. Dígame cuánto presupuesto están ejecutando. En el año 2022 tuvieron 200 millones para inversión. Entonces, ni siquiera estamos hablando de que no hay el dinero. Pero ahí quisiera preguntarle sobre algunas acciones que hoy muchos cuestionan. Una tiene que ver con el permitirle quizás el ingreso al Ecuador a todos. No voy a hablar de ninguna nacionalidad específica, sino el que no se pida ni un pasado judicial. Y esto lo traigo a colación porque hoy cuestionan el que parte de implicados muchas veces en eso tienen nacionalidad extranjera. De los sicarios, ¿qué son los que ejecutan y cometen estos hechos delictivos? Entonces, parto de ahí, ¿no? Se cuestiona quizás el tener que limitar eso. Hay otros candidatos que lo están poniendo como parte de su eje de campaña. ¿Qué decisión tomaría usted al respecto? Miren, primero yo creo que es necesario pedir el pasado judicial. Sí, lo que se llamaba antes el récord policial. Sí es necesario pedirlo. Segundo, inteligencia. Vamos a ver. Que la SENAIN se dedique, en lugar de investigar y hacer ataques a Luisa González por ser la única mujer candidata, que se dedique a investigar a quienes ingresan al país, pues. Albania. Estamos hablando de que los albaneses, la mafia albanesa, había, tiene tomado, no sé todavía, a ciertas instancias del gobierno nacional. Y eso es el informe León de Troya, ¿no? Es tan simple. Investigue cuántos ingresaron al país. No creo que hayan ingresado un millón de albaneses. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son niños? Y empiezan a hacerles el seguimiento y la investigación. Necesitamos tecnología de primera. Y necesitamos que la inteligencia, tanto del gobierno central, como de las Fuerzas Armadas y de la policía, funcionen en conjunto e investiguen las redes de narcotráfico, las redes de delincuencia. Eso, junto con el pedir requisitos. Pero ya el tema no pasa solamente por quién ingresa o no al país. Pasa por qué medidas estamos tomando como Estado para combatir esa delincuencia. La Policía Nacional asignan 1.600 efectivos a Guayas. Sí, pero los policías no tienen dónde dormir ni qué comer. Y le están pidiendo a la empresa privada y a los municipios y a las prefecturas que, por favor, den poniendo un colchón, les den el almuerzo y les den dónde dormir. ¿Usted cree que un policía que no sabe siquiera si va a comer tiene equipamiento, dotación, combustible, balas, las municiones? ¿Tienen el equipo? No lo tienen. Entonces vamos a empezar por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Primero. Segundo, el trabajo coordinado. Aquí no solamente puede ser la Policía Nacional. Aquí tiene que ser policía, tiene que ser Fuerzas Armadas, tienen que trabajar en conjunto, de forma coordinada. Para eso teníamos los ministerios coordinadores. Inteligencia, ECU-911. Y, ojo, 50% de las cámaras del ECU-911 están dañadas. El contrato es con mantenimiento. No le están dando el mantenimiento. ¿Usted cree que es casual que no le den el mantenimiento? No, señores. La delincuencia tiene tomada a las instancias del gobierno. ¿Dónde está la investigación de los narcos generales? Señora Fiscal Diana Salazar. ¿Dónde está la investigación de los narcos generales? ¿Por qué no ha avanzado? Estamos hablando de que la delincuencia organizada tiene tomado gobierno, bueno, ciertas personas del gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora sí, hay cifras que dicen que esto de aquí ha comenzado a tener su escalada y hace algunos años atrás tuvo un gran crecimiento después de la pandemia del COVID-19, que esto de aquí no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Que es un proceso para explotar en lo que tenemos hoy. Ante eso de ahí, también quiero preguntarle a usted, abogada González, dentro de su decisión en materia de seguridad, ¿va a mantener la cooperación de Estados Unidos? Hoy el gobierno de Ecuador ha firmado un memorándum de entendimiento con ese país, que es sí a largo plazo, a siete años, pero donde se habla de capacitación, de intercambio de información, de recibir recursos, no en materia económica, sino más bien armamento quizás, tecnología quizás, dentro de lo que se menciona como recursos. En caso de llegar a la presidencia, ¿lo mantendría? Tendría que revisar qué exactamente contiene el convenio y en todo lo que se pueda trabajar en conjunto por seguridad, siendo que las decisiones las voy a tomar yo como Presidenta de la República, siendo que yo voy a orientar la política de seguridad. No me la van a dar orientando, porque nosotros somos capaces de liderar los procesos de seguridad del país. Pues vamos a ver en qué se puede trabajar en conjunto. Así mismo como me reuní con los embajadores de la Unión Europea, pues hay que revisar con Estados Unidos cómo podemos fortalecer la seguridad en el país. Y ojo, quiero dejar esto en claro. Ecuador tenía una tasa de 17 homicidios por 100.000 habitantes con la base de manta, es decir, con los militares de Estados Unidos en el país. Sin la base de manta, pero con políticas de fortalecer la institucionalidad, la fuerza pública y bajar los índices de pobreza, bajamos la tasa de 17 a 5 muertes violentas por 100.000 habitantes. Es decir, aquí sí podemos nosotros combatir a la delincuencia y reducir los índices de violencia con capacidad y con liderazgo y con trabajo coordinado. Usted decía, Liz, el inicio viene esto arrastrándose desde la pandemia. Por supuesto, cuando aumentas pobreza, cuando aumentas desempleo, aumentas violencia y delincuencia. Entonces las causas generadoras de esa violencia y de esa delincuencia están en la pobreza. Y vamos a ver, vamos por nuestros jóvenes. Estamos escuchando que hay escuelas de sicarios, de niños sicarios. Necesitamos devolver a nuestros niños a las aulas de clase. Tenemos CBEBES, tenemos las unidades educativas del milenio que están abandonadas. Vamos a rehabilitar las unidades educativas del milenio, a contratar los maestros y que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase dándoles el uniforme, los útiles, porque los padres que ahorita mismo no tienen empleo y tienen que pagar de tres, cuatro niños, uniformes, mejor no los envían a las escuelas, pues. Tienen que comprar textos infantiles. Literalmente lo digo, porque eso es lo que está pasando. No los van a mandar porque son cuatro niños. Vamos a asumir ese rol que ya lo tuvimos en la Revolución Ciudadana. Lo siguiente, nuestros jóvenes. Desde la pandemia muchos jóvenes se quedaron fuera del sistema educativo. Muchos no lograron acabar el bachillerato. Al no acabar el bachillerato, al verse con 18, 19, 20 años, ya se encuentran como perdidos, ¿no? Y dicen, a las aulas de clase no voy a volver porque ya estoy como muy viejo para volver a la aula de clase con chicos de 15. La solución para esos jóvenes. Vamos a hacer el bachillerato acelerado. Para que usted, joven que me está escuchando y que no alcanzó a graduarse del colegio, pueda obtener su título de bachiller y pueda involucrarse en un sector formal de educación y laboral también, porque siempre te piden el título de bachiller. Pero regresando nuevamente a la prueba de ser bachiller, nuevamente a que sea por puntajes, a que no tenga la opción de elegir qué estudiar, sino a donde haya cupos y acorde al porcentaje que ellos saquen. Ahí estamos hablando, ahí estamos hablando, primero, de convertir en bachillera a nuestros jóvenes que no han logrado tener su bachillerato. ¿Y luego la universidad? Ya, luego, una vez que logremos que estos chicos también, todo va a la par, ¿no? La universidad, hay que hacer, hay que nivelarlos, hay que nivelarlos, ver el nivel educativo y hacer esto, se puede hacer en línea, nivelar a nuestros jóvenes en sus conocimientos, habrá que hacer grandes talleres y cursos de nivelación, primero. Segundo, aquí puedes pasar todos los exámenes que tú quieras, pero es que no hay presupuesto en educación. Redujeron el presupuesto a las universidades públicas, y con eso, por más que tú quieras hacer que entren todos libremente, no entran, porque no hay el presupuesto, tuvieron que reducir aulas de clases, cátedras y catedráticos, profesores que ya no pudieron ser contratados. Es decir, por más que tú digas, hoy ingresan todos, no pueden. Mire, cuando yo empecé la universidad, en la Universidad Central en Quito, a la cual le quitaron 9 millones de presupuesto, éramos 115 compañeros en el aula, teníamos que recibir las clases de pie, o sea, no son condiciones, ¿cómo logras aprender? Si tu clase, ni siquiera logras escuchar, porque eran unos canchones, pero entrábamos 115 y de pie, y a las 5 de la mañana tenías que madrugar a coger puesto. En esas condiciones, no se puede volver a la universidad. Devolver el presupuesto, las carreras, vamos a abrir carreras en línea. ¿Por qué? Hay jóvenes que no pueden ir a la universidad físicamente en la mañana, porque quizás están haciendo alguna actividad de trabajo, quizás están cuidando a sus hermanos en la casa, mientras los padres salen a trabajar y tienen oportunidad de estudiar en la tarde. Pero en la tarde, por el nivel de delincuencia, tampoco pueden salir a estudiar, y tal vez eso nos afecta más a nosotras, las mujeres, que somos víctimas de violencia sexual, incluso, ¿no? Y dices, no puedo salir a estudiar. Perfecto, vamos a crear las carreras en línea para que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase y puedan estudiar desde su hogar. Pero para eso tiene que haber conexión, tienen que tener el implemento para poder estudiar, y esto muchas veces no llega, hay que ser listas a los sectores rurales. Claro, y además que para hacer los cambios de fondo, no van a ser necesarios solamente un año y cuántos meses más. Un año y medio, ¿no? Un año y medio. A ver, nosotros hemos sido claros, en un año y medio no se va a poder transformar el país, pero sí vamos a poder hacer ya el bachillerato acelerado en el siguiente periodo educativo, no en la sierra, porque ese ya comienza en septiembre, y en septiembre recién estaríamos nosotros posesionándonos como presidenta de la República, Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Pero para la costa, probablemente ya alcancemos, que sería en el próximo mayo, ¿sí? Hacer estos bachilleratos acelerados para que nuestros jóvenes acaben el colegio y se gradúen, y probablemente en la sierra, ya para octubre, para septiembre, ya puedan también empezar. Y claro, ahí ya se acabó el periodo, de este periodo, pero yo no estoy planificando en un año y medio, en un año y medio no se hace nada. Estoy planificando de aquí a una visión de futuro, del país, y en eso he hecho un llamado público en todas las intervenciones. Se necesita un mínimo acuerdo nacional. La inseguridad, la pobreza, la falta de empleo, la falta de medicina en los hospitales, no reconoce bandera política. Aquí tenemos que trabajar en conjunto, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, partidos políticos, en una agenda común de patria para devolverle al país la seguridad, el empleo, la salud, la educación. Se nos caen pedazos del país. A nivel internacional, las embajadas sugieren no ir a Ecuador, no visitar este país. El turismo nos da en Ecuador uno de cada 20 empleos. Era relacionado al turismo. Hoy día tenemos pueblos fantasmas, como a la UCI. Pero usted ahora dice, vamos, al mismo tiempo, dentro de esta campaña, plantea cosas que son para este periodo corto de gobierno, porque es un año y medio, pero también ya proyecta de ahí en adelante en caso de llegar a ser presidenta, ¿no? Es que el país tiene que proyectarse hacia el futuro, hacia mucho más. Pero ¿cuáles van a ser las prioridades en caso de llegar a este periodo de un año y seis meses? Lo primero, la seguridad. Primero, el presupuesto para seguridad, el trabajo coordinado de toda la fuerza pública, fuerzas armadas a través del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría de Inteligencia, EQ911, con presupuesto y arreglando también las cámaras del EQ911, el 50% está dañado. Primerito eso. Ahora, un trabajo en conjunto de lo que es, lo que acabo de hablar es la función ejecutiva con la función judicial, en una misma mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dicen, el policía capturó al delincuente, el fiscal no formuló cargos y el juez lo dejó libre. Tú dices, a ver, juez, ¿por qué lo dejó libre? Porque el fiscal no formuló los cargos. Perfecto. En una misma mesa, los gabinetes sectoriales de seguridad, función ejecutiva y función judicial. ¿Pero en qué va a cambiar, abogada? Porque hoy se ven esas mesas interinstitucionales, las hemos visto todos, salen por la televisión, se ven a todos los actores sentados y el resultado sigue siendo... Pero falta liderazgo. Y generalmente el cuestionamiento va hacia la función judicial. Más que quizás las otras funciones es hacia esa función. ¿Qué hacer? La pregunta que le hago a la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar. Señora fiscal, ¿qué pasa con la investigación previa en el caso de narcos generales? Pero ¿por qué no hablamos de los jueces? ¿Por qué se foca solo en la fiscalía? ¿Por qué no le hace esa pregunta a los jueces que liberan a los delincuentes, a los líderes de bandas? ¿Qué hacemos con eso que cuestiona el ecuatoriano también? ¿Por qué empiezo por la fiscal? Porque allí está el proceso de los narcos generales. Liz, si no detectamos quiénes dentro de la fuerza pública están contaminados y están sirviéndole, no a la patria, sino a la delincuencia, no vamos a poder corregir. ¿Usted partiría de una depuración? Hay que hacer la depuración. Hay que hacer la depuración. En policía y fuerzas armadas. Policía y fuerzas armadas. Y gobierno nacional también, ¿sí? Detectar quiénes están contaminados por la delincuencia. Y por eso sí, es que eso pasa primero por la fiscal. La investigación la tiene la fiscal. Y ella tendrá que formular los cargos. Una vez que formule cargos, pasa al sistema de justicia. ¿Se apoyaría también en la UAFE para esa investigación y depuración? Y la UAFE, es que es tan básico, ¿no? Uno dice, pero si tienes la UAFE ahí, vea qué general tiene ingresos o movimientos fuera de lo que le corresponde a su salario. Y ahí ya puedes ir detectando a quién tienes que ir investigando. Y eso tiene que hacerlo la fiscalía, el gobierno central. Ahora, y de allí pasamos hacia la justicia. Por eso estoy diciendo, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasa con esos jueces? ¿Qué jueces dejaron libre? ¿Cómo fueron esos fallos? Y eso se hace en una mesa de trabajo. De horas, de horas de sentarse, sin horario, analizar los casos, ver dónde están los malos elementos y tomar acciones inmediatas. Pero vemos que no tenemos un sistema de justicia que esté funcionando, que hay un Consejo de la Judicatura que no le hace el seguimiento ni las sanciones a los jueces. Las únicas sanciones que se han dado es en casos políticos. Políticos. Pero no se están dando en los casos que se hayan analizado técnicamente con delincuentes, pues. Abogada, y a propósito de que usted habla acerca de los, sí, es verdad, necesarios cambios que deben haber en la justicia, habrán ya quienes digan, Ay, se va a meter en la justicia. Exacto. No, señores. Intromisión es que yo coja mi teléfono y le diga, oye, fórmúlale cargos. Invéntate, pero fórmúlale cargos. Oye, senténcialo. Como sea, pero senténcialo. Eso es intromisión en otra función del Estado. Las funciones del Estado estamos para trabajar en conjunto, por Dios, entendamos. El país requiere unidad. El país basta de odios. Basta de divisiones. Puede que a mí alguien me caiga bien o me caiga mal. Aquí no se trata de cómo te caen. Aquí se trata de un trabajo técnico que tenemos que hacerlo con una visión de país. Y para eso no es intromisión. Tenemos que sentarnos en la mesa. La función ejecutiva, es decir, el gobierno nacional. La función judicial, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado. Y la función legislativa, por supuesto, pues, en la misma mesa. Las tres funciones del Estado. Porque si a mí me dicen, es la ley el problema. Perfecto. Dime qué artículo, dime qué ley. Y ahorita mismo, a ver, Asamblea Nacional, esto es prioridad. Trate ese tema. Pero mientras usted, abogada, aquí señala como prioridad si esos temas y la seguridad, hemos conversado también aquí en esta mesa, por ejemplo, con candidatos a la asamblea del mismo partido. Y para ellos una prioridad es retomar el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Hablar también de la necesidad, sí, de a través de una asamblea constituyente, cambiar hoy la Constitución en lugar de quizás hacer unos cambios a través de una consulta popular. Son cosas que también las han puesto aquí sobre la mesa como prioridad. Hoy la escucha usted decir, tema número uno, la seguridad. Por supuesto. Mire, que haya una línea de continuar juicios políticos y demás. La asamblea puede hacer varias cosas a la vez. Quedaron pendientes leyes, quedó pendiente la ley de salud mental, que es necesaria en el país. Los temas de salud mental, hay alto índice de suicidios que deben atenderse. Es una prioridad. Los juicios tienen que continuarse, porque están dentro de la agenda legislativa. Pero también quedaron temas, leyes ahí, reformas pendientes en temas de seguridad. Mire, el tema de seguridad, Liz, y lo soy súper clara a la ciudadanía, con las mismas leyes y la misma Constitución, hicimos de Ecuador el segundo país más seguro de Latinoamérica. Aquí no pasa tanto por leyes, ya hay las leyes, para dar seguridad a los ciudadanos. Ya están hechas. Aquí el tema es liderazgo y control del país como primera cosa. Y segunda, presupuesto tuvieron el año anterior, 2020, el peor de los mundos, tener el dinero y no usarlo, 200 millones de dólares. Pero se fue el año del COVID. No. El 2020. perdón, 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 me equivoqué. Año 2022, el año anterior, hace siete meses atrás, 200 millones de dólares para el sector seguridad. 17 millones la Policía Nacional. ¿Saben cuánto ejecutó la Policía Nacional? Cero. Cero. inútiles e indolentes. Y perdón que lo diga así, porque es que nos matan. ¿Cuánto usaron de los 200 millones de dólares? 30 por ciento. Es decir, 60. Y devolvieron 140 millones a las arcas del Estado. O sea, tienen el dinero y no lo están utilizando. No planifican. Ya. O planifican mal, o, lo que es peor, no les interesa. ¿Por qué? Insisto, porque la delincuencia tiene tomado ciertos niveles de fuerza pública y de gobierno nacional. Y eso se está dando. Aquí mataron, pues, a una directora en un hospital. ¿Por qué? Porque posiblemente no quiso hacer las compras con quien le dijeron que había que comprar. ¿Dónde está esa investigación? ¿Cómo no nos vamos a indignar? ¿Dónde está esa investigación? Nos estamos acostumbrando y no podemos naturalizar, normalizar, que nos maten porque no contratamos con X empresa, porque la delincuencia se ha tomado al Estado. aquí se requiere mano dura, técnica, tecnología, pero liderazgo, la conducción del país. Y esa conducción del país, quien andaba con zapatitos rojos, haciendo TikToks en patinetas, vestido de viuda, perdóneme, así no se ganan las... O sea, puede que le haya dado un voto, sí, pero así no se solucionan los problemas del país. Y yo le hablo desde el conocimiento, porque si algo tenemos en la revolución ciudadana es la experiencia de haber convertido a este país en un país seguro, en un país que recibía turismo a nivel internacional, en un país que sacó dos millones de personas de la pobreza. Y yo no le hablo como Luisa González nomás, yo vengo con un equipo de trabajo. Pero en aquel entonces también, abogada, no teníamos el nivel de operación narcodelictiva que tiene el país ahora. Pero porque se han tomado las instituciones del Estado, por eso insisto tanto en la investigación de los narcos generales, ¿quién dirige a la policía nacional? Los generales, pues, no lo dirige el cabo. Las decisiones no las toma el cabo el sargento o el mayor o el capitán. Las decisiones las toman los generales, señores. Y si me hablan de narcos generales, con razón, pues no ejecutan el presupuesto en seguridad. Abogada, un tema en el que yo insisto mucho, porque he vivido y he sido testigo de la situación desastrosa que atraviesan los pacientes y los enfermos incurables. Sí. No hay forma, no hay forma de que las arcas de las farmacias de nuestros hospitales puedan estar abastecidas. No parecería que no hay un esquema que no, es imposible. Prácticamente es imposible. No hay forma porque no les da la gana. Y perdón, yo fui parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y llamé 500 mil veces a las autoridades para que den respuesta a los problemas de salud. Se nos mueren los niños con cáncer porque primero, no hay un médico que lo atienda y le diagnostique a tiempo. El cáncer no espera dos días. El cáncer no espera horas. Es inmediato. Cuando les diagnosticaban ya estaba avanzado. Pero cuando ya les diagnosticaban avanzado no había las medicinas y hay un pronunciamiento de la CIDH y si eso no nos mueve el corazón como país, ya desaparezcamos. ¿Para qué está el Estado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un policía en cada farmacia? No, no, no. ¿Cuál es la forma? Mire, nos hacen el problema para vendernos la solución. Y le insisto, una cosa es manejar el sector público y otra cosa es manejar el sector privado. Belleza. Usted sabe manejar una empresa, aumentar el rendimiento de su empresa. Qué bien, pero resulta que el Estado no se maneja en base a rendimientos económicos, se maneja en base a derechos garantizados y el derecho a la vida es lo primero que debe proteger el Estado. Es increíble que en un país se te muera un ser amado en tus brazos por pobre. Eso no pasa en Europa. No te pueden negar el derecho a la salud porque es el negarte la vida, es mandarte a morir. Y que tú como madre veas que tu hijo se te muere en tus brazos o como hijo ver que tus padres se te mueren en tus brazos porque no hay medicinas y no hay médicos. Es lo peor que nos puede estar pasando luego de la seguridad. Mire, todo tiene una lógica y que me escuche clarito las personas que me están escuchando. El presidente de la República contrata un asesor a Don Noren y uno dice mira, tan buena gente esta persona, ¿no? En temas de salud no va a cobrar sueldo. Eso es, qué patriota, no va a cobrar sueldo. Pues el señor Cueva, asesor a Don Noren en temas de salud no cobraba sueldo pero tenía incidencia sobre la política pública. ¿Qué incidencia? Nos causaron el problema, nos dejaron sin medicinas en los hospitales pudiendo hacer las compras públicas desde el CERCOP y comprar y abastecer a las farmacias de los hospitales con la medicina. Pero dejan que se desabastezca. Una vez que nosotros como ciudadanos y yo soy usuaria del sistema de salud público porque no tengo seguro privado. Una vez que tú como ciudadano dices Dios mío quiero la medicina hagan lo que sea pero denme medicina. Eso dices ¿no? Pues ellos vienen con la solución. Ya nos causaron el problema ahora vienen con la solución. Privatizar las farmacias. Belleza. Privatizan la farmacia el costo de la medicina es más alto porque no es lo mismo cobrar comprar una paracetamol que comprar un millón de paracetamol donde por la cantidad bajas el precio. entonces privatizan las farmacias. El grupo beneficiado más beneficiado de la venta de las medicinas con las farmacias privatizadas es el grupo de IFARE del asesorado Norem del presidente de la república. Belleza. Nos causaron el problema para vendernos la solución. La solución es volver a la compra pública centralizada. Lo voy a hacer cuando asuma la presidencia de la república a través del CERCOP. Veremos si hay que cambiar alguna normativa. Le pedí la comparecencia en la asamblea nacional y la directora del CERCOP la señora María Sara Gijón que era cuota de la izquierda democrática ex candidata a la vicepresidencia con el señor Herbas me dijo hay que cambiar las leyes. Ah perfecto señora bienvenida está en el lugar adecuado asamblea nacional me presento dígame qué leyes inmediatamente pido la reforma de las leyes. Se puso ahí a consultar a los asesores no, no me dice no es leyes son reglamentos eso les corresponde ustedes cambien y compren las medicinas y póngannos las medicinas en los hospitales en el año 2021 ofreció que qué fue para agosto era que iba a tener 100% el abastecimiento nunca lo lograron dos años porque no les daba la gana porque su objetivo era privatizar las farmacias segunda cosa los médicos mire el peor de los mundos el personal de salud en el desempleo y nosotros necesitando un médico lo más rápido que atendieron a una persona que tuvo un accidente en el hospital de Chone para una fractura de cadera fue dos semanas dos semanas el hueso ya se suelda dos semanas cuando eso es urgente inmediato vamos a volver a contratar al personal de salud necesario y una vez más nos hacen el problema para vendernos la solución ¿cuál es la solución? derivar derivar a las clínicas privadas los médicos y se aumenta el costo ¿no? ahí se nos va el recurso ¿no? se han preparado y son bagaje en cuestión medicinal están cruzados de brazos no pueden ni siquiera cerrar una herida pequeña porque no tienen el hilo el hilo de sutura y es que ahí está el negocio a ver yo no me voy en contra de la derivación a las clínicas privadas pero eso tiene que ser la excepción es decir mientras yo no puedo atender a un ciudadano y le tengo que garantizar la vida lo voy a derivar pero eso es la excepción ¿qué es más barato? ¿derivar o contratar el médico y comprar el hilo de sutura? obviamente pues hay que contratar el médico y comprar el hilo de sutura pero no ¿por qué? porque ya hay acuerdos de derivación a ciertas clínicas no a todas mire cómo han crecido las clínicas mire cómo ha proliferado el número de clínicas y cómo han crecido también muchas clínicas porque todo va para allá pero mientras tanto nosotros no tenemos quien nos atienda en el sistema de salud público ahora estamos hablando de mafias institucionalizadas mafias ¿por qué murió la directora? qué raro ¿no? una directora que tenía que hacer las compras públicas pero lo del IES es un tema que viene desde hace muchos años atrás lo que usted menciona la directora es del IES y esto viene es un problema no de ahora es un problema de hace muchos años atrás son mafias institucionalizadas lo que se acaba de mencionar de la externalización de farmacias ¿lo dice por deducción o tiene las pruebas que hablen de esto? pero por supuesto yo pedí el juicio político a la ministra de salud la doctora Jimena Garzón Jimena Garzón porque teníamos todo yo vine los dos años de mi periodo trabajando en el tema de salud y ahí estaba como ese proyecto como pedí sentar en la mesa CERCOP para que compren las medicinas ministerio de salud ministerio de finanzas si no es tan difícil de organizar el estado usted tiene que poner en la misma mesa CERCOP ministerio de salud ministerio de finanzas señores presupuesto sistema de compras cuadro de medicinas y cada uno se echaba la pelotita al otro yo le decía pero si son ustedes pertenecen al mismo pero ese sistema de compras públicas que resulta ser también la barrera en muchos procedimientos no solamente en la adquisición de medicinas nosotros lo compramos y teníamos abastecido pero también ahí entraba en cuestionamiento por ejemplo cuando había alguna emergencia el recurrir a eso a la emergencia constantemente que después era un objeto de contraloría y es a lo que hoy muchos le temen el abuso de ese recurso de adquiramos por emergencia no entra también la posibilidad de análisis de cambiar esas reglas de la adquisición de revisar esa metodología del sistema de compras públicas que llega a ser a lo mejor una limitante como digo una barrera y se lo pregunto porque se viene un fenómeno del niño también estamos con los meses en contra donde seguramente pues tendremos que afrontar situaciones que pudieran no estar previstas no sabemos así sea cierta que nos vamos a enfrentar habrán cosas que surgirán en el día a día lo que sabemos es que se viene inevitablemente esta situación para el país ya aquí dos cosas si hay que revisar algo para mejorar las compras públicas siempre se puede mejorar si hay si yo me siento con el sector privado y me dicen este presidenta después del 20 de agosto aquí hay un nudo crítico aquí hay un problema perfecto trabajémoslo en conjunto veamos como lo hacemos transparente pero rápido pero son mafias abogadas abogadas son mafias también lo hay totalmente de acuerdo que ya nos demostraron son capaces de todo murió la directora ¿no? usted como asumiría esa posición frente al riesgo que también puede asumir frente a la lucha el riesgo lo tengo la patria me necesita y los riesgos tenemos que correrlos los riesgos los corren todos los padres todas las madres todos los días y yo digo una cosa si nosotros sabemos cómo transformar este país vamos a hacerlo vamos a tomar el riesgo y si hay que luchar contra las mafias no va a ser de la noche a la mañana prioridad del presupuesto en un año y medio con lo que le acabo de decir usted dijo seguridad pero se viene un fenómeno del niño en ese año y medio veámoslo solamente durante ese tiempo con el presupuesto con el que contaría en caso de ser presidenta a más de la seguridad yo voy a insistir la planificación para un año y medio sería indolente con mi país la planificación va a ser de aquí a por lo menos cuatro años porque si yo tengo que comprar el equipamiento para la policía yo no puedo pensar en cuántos autos les voy a dar de aquí a año y medio yo tengo que pensar que de aquí a año y medio tengo que comprar cerca de tres mil vehículos entre motos y autos vamos a ponerlo a ver son me faltan sí veamos que voy a comprar cerca de tres mil vehículos cerca de tres mil vehículos en año y medio pero yo tengo que planificar que tengo que acabar de dotar el 100% entonces voy a planificar en un presupuesto plurianual para comprar de aquí a cuatro años ya en cuanto a los jóvenes yo tengo que planificar como de aquí a cuatro años devuelvo a mis jóvenes al sistema educativo formal en cuanto al IES pero es que inicialmente lo estarían eligiendo para un año y medio sí pero queda una planificación hecha no podemos ser así pero el presupuesto que tenga será a lo mejor solamente para ese tiempo pero hay que hacer la planificación plurianual pero la gente le va a mandar resultados durante ese tiempo por supuesto y vamos a empezar con el presupuesto para el año y medio vamos a empezar con el presupuesto para el año y medio para que nuestros jóvenes vuelvan a las clases en un año y medio en el ciclo costa que sería ya el año que viene porque no alcanzamos para la sierra este año y para el siguiente periodo educativo de septiembre del año 2024 y tendrán que el siguiente gobierno continuar esas políticas entonces seguridad obviamente ustedes van a luchar para continuar la visión política ustedes ahora se proyecta a 5 años entonces más de 5 años yo le digo nuestra visión es de patria la palabra del señor dice el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado así es si yo hoy día estoy en esta en esta contienda electoral por la presidencia de la república es porque sé que tengo la capacidad de sacar adelante mi país si no eso no es un capricho este es un tema necesario que mi hijo de 9 años me diga mamá vámonos del país porque es muy inseguro todos los hemos pensado me parte el alma que mis hermanos estén considerando como opción migrar que hayan 200 mil ecuatorianos que se están yendo del país que una niña de 9 años se ponga a llorar en mis brazos porque sus padres se fueron a mí me parte el alma y tengo que tomar esta decisión de esta candidatura que me han atacado por ser mujer y etc pero yo sé que puedo sacar adelante mi país Luisa González no quiero dejar de ir el tema del fenómeno del niño mire el fenómeno del niño eso es para hace un mes atrás este gobierno debería estar sentado con las prefecturas con las alcaldías aumentando el presupuesto que lo ha retirado y que ya dije yo que voy a dar de baja ese decreto ejecutivo donde reduce el presupuesto a los GATS pero asignaban 200 millones y para el Ministerio de Obras Públicas dicen 149 millones más es lo que han dicho no hay nada y la Secretaría de Gestión de Rijos nos dijo aquí que se estaban reuniendo con alcaldías y con prefecturas bueno las alcaldías y las prefecturas no es lo que dicen yo acabo de reunirme en Cañar con los alcaldes y con el prefecto en Manaví con el prefecto los alcaldes igualmente no llegan los fondos y no se han reunido tampoco aquí tiene que haber un trabajo otra vez coordinado tienes que ver las cuencas de los ríos tienes que ver el desasolve de los ríos tienes que hacer los muros de contención tienes que identificar los asentamientos poblacionales en zonas de riesgo tienes que hacer que ingrese ahí Ministerio de Educación Ministerio de Salud MIES para dar toda la atención y el contingente a esas zonas de riesgo las rutas de evacuación en caso de que empiecen las lluvias para esas personas que están en asentamientos de riesgo luego tienes que ir a ver el tema productivo el sector agropecuario cuántas hectáreas se me va a afectar cómo los voy a sostener qué créditos les voy a dar luego tienes también el sector del atún que mueve la economía nacional se han calentado las aguas el atún baja a niveles más no, no se va a lo más profundo del mar por lo tanto no lo pueden pescar cómo sostienes también al sector atunero que aglutina una gran cantidad de trabajo créditos productivos para sostener esos sectores que no me generen más desempleo todo eso tiene que estar viendo el gobierno nacional y por eso cuando yo digo que tengo que ganar en una sola vuelta no estoy hablando del capricho de ganar en una vuelta y punto estoy diciendo que mi país necesita medidas urgentes inmediatas y que estamos viendo que no las están haciendo por el amor del señor no están tomando las medidas le preocupa lo que pasó el fin de semana también sobre todo en redes sociales estas declaraciones de su candidato vicepresidente Andrés Andrés ahora vos que circularon en Twitter sobre que él se sentaría con 10 de los más buscados qué reacción tiene usted ante eso primero la presidenta voy a ser yo Luisa González no Andrés Arauz él es mi binomio él es mi compañero y lo que han hecho es sacarle de contexto y hacer lo que han hecho con un montón de declaraciones de él y que también me las han hecho a mí sobre poner voces articular unir y sacar cualquier cosa yo ya he dicho en intervenciones anteriores yo no voy a negociar con la delincuencia yo no voy a negociar con quienes están matando a mi pueblo a mi gente y sobre todo si son los 10 más buscados apenas los 10 tienen que ir presos pues son buscados lo primero es a las rejas lo digo claramente no se negocia con la delincuencia la vida de los ecuatorianos no es un punto de negociación aquí es que si ellos han cometido un delito lo que les corresponde es la cárcel buenísima aclaración abogada Luisa González yo quiero hacer una última consulta precisamente motivado por comentarios que ya se ven en las redes sociales Luisa González a la presidencia Rafael Correa al poder ¿cómo le suena a ustedes su posición? a mi me han atacado tanto me han atacado por ser mujer me han atacado por ser madre soltera me han atacado por mi condición de mujer y de madre y yo les digo cuando atacan a Luisa González no me atacan a mi atacan el sueño y la ilusión de millones de mujeres en el mundo de jovencitas que hoy se están preparando que están estudiando y formándose fuertemente luchando por ser las mejores de su aula de clase para mañana ser las futuras líderes de multinacionales de transnacionales de grandes empresas llegar a ser la gerenta general llegar a ser la CEO de una compañía llegar a ser las próximas presidentas de la república diputadas asambleístas alcaldes prefectas y que mañana muchas de esas mujeres van a decir no porque me van a decir que yo llegué hasta ahí por ser una sumisa porque no soy capaz porque me acosté porque perdón tengo que decir como es porque me acosté con el jefe porque me acosté con el accionista y por precautelar mi honor que es el honor de mi familia como mujer mejor no avanzo me quedo hasta aquí así es como afectan a las mujeres al atacar a Luisa González por pertenecer a la revolución ciudadana y ser candidata a la presidencia de la república y por eso mi lucha es con más fuerza y por eso les respondo con más fuerza y ahí la libertad de expresión el señor Andrés López que el comentario más bajo y más cobarde que se lanzó en contra mía soy una mujer que me he formado a nivel profesional académico y técnico y que llevo 10 años de experiencia en el gobierno de la revolución ciudadana que he sido asambleísta que más necesita el señor Paez para que yo reúna los requisitos para ser presidenta de la república perdón Andrés López perdón Andrés López que bueno que van por ahí mismo cuando me dicen Rafael Correa a la presidencia mire él es el líder de la revolución ciudadana por supuesto que lo es es un expresidente que es contratado por otros países para que les asesore no lo voy a hacer yo por supuesto que lo voy a hacer y lo dije y se lo propuse yo lo había dicho públicamente y nunca se lo había propuesto a él y en un podcast que grabamos juntos al final del podcast yo le pregunto presidente le quiero hacer una pregunta usted acepta ser mi asesor como presidenta de la república Luisa González y ahí él lo coge un poco en curva y este duda así un poco y me dice ¿qué? como que le cogí de sorpresa y aceptó aceptó ser mi asesor por supuesto que lo voy a tener de asesor a Rafael Correa que no puede ser enrolado legalmente ¿no? por las causas judiciales pero a través de Zoom trabajaremos su asesoría va a ser fundamental yo no soy para experimentar y le dije una vez ¿a quién quiere que contrate? ¿a Da Hick? ¿a Walter Spurrier? ¿cuál es su experiencia? ninguna yo sí le puedo decir que Rafael Correa tiene la experiencia de haber sido el presidente mejor evaluado de la historia con dos millones de personas que salieron de la pobreza con un Ecuador que fue el segundo país más seguro de Latinoamérica la segunda red vial mejor de Latinoamérica obviamente va a ser mi asesor va a estar a mi lado como asesor como habrán otros asesores también gracias abogada por habernos acompañado esta mañana aquí en WQ Noticias ampliando sus propuestas de campaña son las 9.29 de la mañana vamos a una pausa y regresamos con más muchas gracias chau